Efraín Matamoros, titular del Departamento de Protección Civil del municipio, confirmó que el asilo Los Jazmines, ubicado en el cruce de las calles Pitágoras y Platón de la Colonia Monumental, deberá de presentar documentación pendiente, instalar la puerta de emergencia, así como las irregularidades que se encontraron en una semana para evitar su clausura. Ayer lo revisaron los inspectores, ciertamente falta colocar ahí extinguidores que ya tienen ahí, tienen algunos letreros, tienen todo esto, están como en una especie de acomodo en este lugar. Ya se estuvo ahorita en la mañana, ahí vi al jurídico ya con ellos, se les está dando como plazo máximo, ya con el aviso de que de no cumplir en una semana serán clausurados definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahorita ahí tienen 30 personas, por ahí nos mostraron algunas capacitaciones del personal que tienen ellos ahí y bueno, de acuerdo a la ley estamos actuando como se debería de actuar, incluso estamos dando muy poco tiempo para que ella se regularice, pero es necesario por la gente que se maneja ahí. Ayer no cuenta con las medidas correspondientes de seguridad, inmediatamente nos la hacen ayer en la tarde, en la mañana ya andaban por ahí los inspectores y se les citó inmediatamente a la persona.